¡Uy! ¡Madre mía! ¿Dónde hemos llegado, chavales? ¡Estamos aquí! ¡Nos ha dejado nuestra barca aquí! ¡Estamos en Canarias! ¡Madre mía! ¡No! ¿En Canarias? ¡Cállate! ¡Mira un volcán! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¿Y qué pasa? ¡Ah, Javi, he roto, he roto la... ¡Inútil! ¡He roto la barca, Javi! Bueno, el día de hoy... Las islas tienen un volcán. Eso es verdad, porque las islas son volcanes. Apuntaros ese dato. Bueno, hoy estamos aquí, chavales. No rompa y nada, porque nos han contratado para romper cosas. Pero que salen monedas. Sí, 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 os explico. Mira, como necesitamos dinerito porque últimamente no podemos ni comer, pues he encontrado este trabajo y tenemos que romper cosas a cambio de dinero, chavales. Ah, vale. El tanque está bloqueado. Mira, venid, os explico. Venid para acá, que os hago una explicación. Podemos desbloquear habilidades para ganar aún más dinero, como velocidad, daño, vuelo... Sí, vuelo. Luego, podemos desbloquear vehículos y armas muy chetadas para romper mucho más rápido y luego, pues, las armas normales. ¡Wow! Pero, pues, tenemos que empezar con el pico, con nuestro pico, ¿vale? Yo por eso... Ah, pero hay mapas. Sí, hay diferentes mundos y, pues, tenemos que acabar destruyéndolo todo. Uno de los más guapos es este. Creo que este es el más guapo. Sí, es este. Así que, que los suscriptores se queden en el vídeo porque iremos avanzando por los mundos. Mira, os explico cómo funciona. Por ejemplo, ¿veis que os pone destruir? Pues ya está. Lo destruís y os van dando pasta. Por ejemplo, aquí en la casa, pues hay que destruir la casa. ¿Lo veis? Mira, mira, Fabi. Vamos, vamos, vamos. Hay que destruirla. Nos pagan por destruir una ciudad entera. Os lo recuerdo. Cuanto más destruyamos, más dinero, chavales. Así que vamos. Ah, vale, pero... Oh, mototruco, ¿eh? ¿Cómo que mototruco? Si rompéis los pilares, se cae la casa y os dan todo el dinero. Claro, 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 claro. Pues venga. Oye, Cabeta, ¿vas a venir aquí a...? ¿Se lo ha compartido? Claro, el que pille más. Oye, y se lo gana Cabeta. Tío, vete de aquí, Cabeta, que ya había empezado. Ya ha empezado. Tiene mi casa, ¿eh? Asqueroso Cabeta. Se me ocurre robarme la casa. Hay que romperlo todo. Trata de romper. Este juego, suscriptores, es... Destrúyelo todo. Se viene, suscriptores. Os muestro por aquí el código por si queréis jugarlo, pero os recuerdo que primero tenéis que ver nuestro vídeo para aprender los protips y ser los más... Estoy millonarios. Ahí está. Se me sale el dinero, Javi. Nada de mía. Vale, ¿me podré comprar yo algo más por aquí? A ver. ¿Podría comprarme algo? No, vale, caro, Javi. Me va a salir con el dinero, Javi. Vamos a comprarlo. No, no, si me puedo comprar cosas, ya. Me voy a comprar este subfusil en la leche. Ya está. Tengo un arma para romper con armas. Yo me pido aquella casa de allí. Vale, vale, vale. Eso sí, cuando ya tengáis el dinero para pasar al siguiente mundo, chavales, no os vayáis sin... O sea, no os vayáis solos, ¿vale? No sé cuánto vale. ¿Cuánto vale, es cierto? No lo sé, la verdad. 400. Yo voy a borrar para el arco de fuego, ¿eh? A ver, el arco de fuego tiene que estar chetadísimo para romper, porque, claro, al quemarse las estructuras... Mira, 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 me dan un montón de dinero. Tío, chiquilín. Este es mío, este es mío. Pero, Javi, qué rata. Este era mío, rata. Lo he dicho. Este era mío, dice. Es un falso. Ahí está. Pero si hay muchas casas... Acaba las casas, tío. Bueno, si se acaban las casas, es que el juego está hecho para que haya dinero suficiente para todos, Agustín. Me pido la azul esta. No, y encima, mira, hay más. O sea, es que hay un montón. Por allí hay una flecha de algo. No sé qué será eso. Oye, ¿quién se ha comprado un lanzacohetes? ¿Esto qué es? El cahueta, tío. Robándome a mí, normal. Madre mía. Oye, lo que yo me pregunto es por qué no habrán contratado para romper estas casas, tío. ¿Por qué no habrán contratado para romper las casas? Si son bonitas. Están bonitas las casas. A lo mejor van a construir aquí algo y necesitan que... El cahueta no me deja ni romper el suelo, tío. Es que yo me voy de aquí, tío. No conozco ni una casa. ¿Por? Pero hay un montón. Porque me está bloqueando el cahueta en Instagram. Hay muchísimas. Es bloqueo el arco de fuego. ¿Lo podéis agarrar vosotros? He pagado 400. Sí, me falta poco para pillarlo. Sí vale 400. No, pero que digo que lo he pagado yo. A ver si podéis agarrarlo. Ah, vale. No lo sé. Ahora miro. Voy a terminar esta casa y voy a mirar. ¡Qué generación! Madre mía, qué compañero. Hombre, qué generoso, ¿eh? La verdad, Arbustín. Me ha sorprendido. Sí, lo desbloqueaste, Arbustín. Agarrarlo. Vale, voy para allá. Qué generoso. Voy a comprarlo. Arbustín humilde el día de hoy, ¿eh? Mira, hay un TP aquí. Lo pasa que no rompe. Lo deja en estado vegetativo. Ya está. Hombre, lo deja en estado más roto, pero bueno, es bueno eso, ¿no? ¿Este tiene dinero? Oh, sí. Mira, es verdad. Ah, pero mira, podemos ir a pie por la ciudad. Sí, podemos ir a pie, creo. Lo que pasa es que a lo mejor está más duro. A lo mejor está más duro que abeta todo allí. Ah. Puede ser que necesitemos armas más chetadas. La casa es mía, ¿eh? Me la robé y me cabreo. No, tranquilo, bro. Estoy rompiendo la casa de la bruja. Está rompiendo una mansión, Arbustín. Qué locura, ¿no? No. ¡Eh! ¿Qué? Paraíso desbloqueado que ya nos podemos ir al próximo mundo, gente. Claro, esto es junto, o sea... ¿Qué, pagaste? Ah, no, arriba. Te sale. Tenemos que tener 4.000. Ah, es verdad. Pero creo que ya hemos desbloqueado una, ¿no? Vamos al paraíso ese. Mejor, ¿no? Vamos. Y vemos lo que es. O sea... Tiro esta. Ganaremos más. Sí, seguramente. Creo que era un barco pirata o algo de eso, he visto. Vamos para allá. Está ahí adelante, mira. Está ahí adelante. Vale, tiro esta y voy. Ahí va. ¡Ahora vamos, chavales! ¡Al siguiente mundo! Somos los destructores de mundos. Míralo, de verdad. Está allí. Estores de casa. Podemos ir en esto, en los deslizamientos estos. Los raíles esos raros. Sí. A ver. He llegado. ¡Ostras! ¡Qué leche! Es que hay barcos y cosas vikingas. Mira. ¡Me pido el barco vikingo! ¡Alguien y al barco! ¿Cómo se va a ir el arco con mi arco? ¡Uy! Yo me pido el barco gigantesco. ¡Uy! Aquí te dan más, ¿eh? No, el barco es mío. Yo he roto ya el barco vikingo. ¡Hola! ¡Ay, por Dios! Te ayudo, te ayudo. A ver, le voy a meter fuego a todo esto para que se caiga más pronto. ¡Uy! Pero el barco no se destruye, el bustín. Sí, te quema. Lo que pasa es que el barco ese está muy chetao, ¿eh? Es que está muy grande. A ver, os ayudo. Meto allí una flecha de fuego más. Venga. Que quiero ver cómo se rompe también. Bueno, yo me he comprado un franco tirado a explosivo. A ver si sirve de algo. ¡Vamos, vámonos! ¡Lo reventamos! ¡Ostras, sí sirve, eh! ¡Pum! ¡Se cae, se cae! Se ha forrado, el bustín se ha forrado, ¿eh? ¡Argustín, madre mía! Ya está millonario. ¡Sietecientas monedas me han dado! Pero, Agustín... Tengo setecientas monedas. A ver qué compro. Se ha forrado. Pero cómo tenéis tanto, loco. ¿Estáis locos? No, no. Pero yo me he gastado trescientos. Soy una rata. O sea, cuatrocientos me he gastado yo. Sí, yo me he gastado a ciento cincuenta híper explosivos. Estoy pobre. Tengo solo quinientas monedas ahora mismo. Ahí va. Pero esta es una caca. Es solo el barco. Este nivel. No, hay casas muy grandes, eh. Pero esta no se cae, tío. ¿Cuál no se cae? Esta casa no se cae, bro. No vengas a intentarlo, cabeta. Es mía. No seas rata. Está flotando esa casa. Sí. No sé por qué. Cabeta. Me voy a comprar este. No, me fui. No, vale, vale. Pero no hay tantas armas. ¡Ahora! Hay que desbloquear las especiales y no pagáis. ¿Cómo que no me han pagado? Soy una rata. Hay que desbloquear las especiales. Valen cuatrocientos. Vale, venga. Desbloqueo yo una. Lo compro yo. Yo lo compro yo. Yo lo compro. La minigun. No. La minigun. La minigun. Esa. Ahí, ahí. Vale. Compramos estos suscriptores. Ahí está. ¿Y esto cuánto es? Dame doscientos y compro esto también. Pues sí. La has agarrado tú y no la va a agarrar a nadie. Ahora. Compro esto también, Jaruzín. Pero aquí el rocket launcher no vale para nada. ¿Cómo que no? No, compro la minigun de brutus. Mira. Voy para allá. Y el tank. Tú piensa que lo que necesitas son balas. No explosivos. ¿Cuánto cuesta el tanque, tío? El tanque es un diamante. Ostras. Entonces tendremos que desbloquear cosillas. Tenemos que ahorrar para esto. ¡Oh! Ya ves. Vale, vale. Ahorro yo que tengo... Tengo... ¿Cuántas monedas tienes? Tengo 650. Venga, venga. Dame moneda y lo desbloqueo. La desbloqueamos, la desbloqueamos. Que eso va a estar chetadísimo. ¡Pum! Esto está guapa. Cañón de plasma. ¡Vamos, vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo, chavales! A ver. Espérate que tenemos que agarrarlo. Tiene que aparecer. Por ejemplo... Buah, es que hemos roto todo ya casi, ¿eh? La verdad. A ver, vamos a darle a esta casa. Lo tengo. A ver. ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! No, pero están... Están casi todas bien. No renta mucho a Arbustín. No, dice rata. Pero la minigun creo que es mejor. Para mi opinión. No sé. No, la minigun... Sobrecalienta la minigun. Eso es verdad. Buah, la minigun está rotísima. ¡Javi! ¡Ven aquí, Javi! ¿Qué pasa, bro? Aquí, aquí arriba, ven. Voy para allá, voy para allá. Mira lo que descubrí. ¿Qué has descubierto, rata? Acá hay una bóveda secreta de los piratas. Y mira lo que hay abajo. ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Arbustín, ven! ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¡El tesoro de Perú! ¡Mira! El tesoro. Los españoles, los que robaron. ¡Madre mía! ¿Qué es esto, tío? Hay dinero. Hay muchísimo, pero no sé. Pero no lo vamos a romper, por si acaso. Ven, ven a verlo antes. Voy. ¡Qué guapo! Sí se puede romper, ¿eh? Sí se puede, sí se puede. Está robando. Pero te da dinero. Te da lo mismo que las estructuras, pero mola. Ven. Voy. Ya estoy. Mira. Lo ha descubierto el coveta. En esta torre hay un secreto aquí abajo. Mira. ¡Bum! El oro de Perú. ¡Vamos! ¡Robadlo! ¡Roben! ¡La colonización de nuevo! Te podrían haber dado mucho más dinero por descubrir esto. Da lo mismo que siempre. Sí. ¡Bolas, bolas! La colonización. Madre mía, no ha quedado nada, tú. Creo que te han rompido hasta las piedras. ¡Cobeta, tío! Somos los asaltantes, tú. Madre mía. Vale, rompemos todo, rompemos todo. Javi, con la minigun, mira. ¡Eh, mi casa! No me lo... Oh, ciudad desbloqueada, ¿eh? Quizás. Nos podemos ir a la ciudad de la gente. Ya voy. ¡Vámonos, vámonos! Ya me voy ya. Voy a romper el rascacielo. Voy a romper ese. Vamos a ponernos un reto para romper uno. Dale caña. Yo... Dejadme el rascacielo rosa, si queréis a mí. Ah, bueno. Si son todos iguales, ¿no? Ese, Javi. Vamos a ese, al de la derecha. ¿Este? Bueno, cada uno... Venga, yo este. Hay tres. Ah, no, pero si esto es una obra. Ah, no. Yo aquel de allí. Te rompes la Casa Blanca, Agustín. Pero si se rompe fácil. Agustín, te rompes la Casa Blanca. Y seas el nuevo presidente. Atrás tuyo, mira. No. No se cae. Ah, no. Ese es el ayuntamiento, ¿no? Javi, no se cae. Le voy a meter la APA explosiva. Vaya caca, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué? ¿Que me lo cargo de una? Javi, no se cae. Es que está bug esto. No se cae. No, es que creo que está pegado con algo. No, no está pegado con nada. Es que los rascacielos siempre estos han tenido muy malas físicas, tío. No renta. No renta va a romper esto. Se bugea hasta el audio, tío. ¡Más! Ya está. Mira lo que hice. Pero si lo había roto, Javi. Sí. ¿Por qué lo has roto? Se ha roto. Pero con un tiro rompías medio edificio. Está bugeado. Es como un objeto. Ya está. No paredes. Mira mi rascacielos. No existe. ¡El mío está bajado! ¡Qué rata, oye! Lo rompo yo entero, tío. Dejad de robar. ¡Iros a otro! Millonario. Y ahora sí. Mira, yo desaparecí. No, no, yo me voy, tío. No he ganado nada de dinero desde que he llegado aquí, robándome todo el día. Pero, Javi, si da igual, si luego pagamos todo. A ver, un Lambo. ¡Que hay Lambos aquí! Cierto. Vamos a por el tanque, Javi. No sé cuánto valía. Pero es que el tanque se compra con un diamante. ¿Cómo? Sí. Puede ser, ¿eh? No sé cómo se consigue el diamante. Pues en otro mundo. Otra vez millonario. Mira. Tengo 1.500. ¿Qué? Dejadme este edificio, ¿eh? No sé, rata. ¡Eh! ¡Uy! Menos mal, tío. Que me pagan algo. ¡Oh! ¡Oh, chatarrería! ¡Mira los batteries, cobertas! ¡Pilla uno, bro! ¡Vámonos! Otra vez robada. ¡Mírame la de mí! Pero qué ro... Tío, acabo de ganar 200. Me voy, me voy rápido. Este, este. ¿Qué de cartulina? ¿Qué? Sigue a Javi. Sigue a Javi. No, dejadme tranquilo que soy el que menos dinero ha ganado, ¿eh? Pero Javi, si luego lo pagamos todo. Pero yo quiero ver la satisfacción de ganar dinerito, Arustín. Dinerito. Para ser VIP. ¡Oh, te da un montón aquí! ¿Cómo? ¡Te da muchísimo! Cierto, te da 5 en 5 aquí. Mami, silicón. Te va a 5 en 5. De 5 en 5. 5 en 5. Ah. 5 en 5. Es mentira que... Lo que voy a poner el edificio. ¡Ele edificio! ¡Wow! ¡Ele edificio! ¡Wow, wow, wow! Me he forrado. ¡Ah! ¡El edificio te da 1! Lo que te da 5 son las cosas que son pequeñas. ¡Vamos, vamos! ¡Dinerito! ¿Cómo que eso se queda flotando, tío? No hay tanto. Vaya caca. Es que esto es una chatarrería. ¿Cómo? ¡Que estoy rompiendo rocas! ¿Qué? ¿Qué he descubierto una base secreta? ¡Base secreta! ¡Fleches! ¿En dónde? Aquí. Esa es una base secreta de la CIA, ¿eh? ¡Hay un OVNI, Javi! ¿Lo has visto? ¿Se puede? ¿Se puede agarrar? No. Ojalá. A ver, ¿lo puedo romper? Lo he roto. ¡No! Lo sale. Dios, el cubo Kevin. Cubo Kevin se aproxima. Le robó todo. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Le han pagado, tío! ¡Dios! ¡Le han pagado! ¡Le han pagado! ¡Oye, oye! ¡Se me ha bugueado! ¡No paro, Javi! ¡Mírame! ¡Madre mía! ¡Dos mil euros! Dios, yo tengo mil doscientos ahora mismo. Estoy un poco pobre. Hay que seguir rompiendo, ¿eh? Que si no, no salimos de aquí. ¡Vamos, vamos! Tenemos que desbloquear la próxima ciudad. Yo creo que el tanque ya lo podemos comprar entre todos, ¿eh? Pero que necesitamos un diamantito. Es un diamante, Javi. Pero a ver, a lo mejor allí el dinero se compra los diamantes con el dinero, puede ser. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos al portal. Venga, no nos hemos fijado porque no creo que se pueda conseguir diamantes de otra forma, ratones. Por ahí estamos portando. A ver. ¿Dónde está para comprar el diamante? ¡Ah, mire! No nos hemos comprado nada de esto tampoco. ¡Está desbloqueado! ¿Cómo? ¡Está desbloqueado! ¿Qué? El damage, es verdad. ¿Y para volar? Ostras, pero qué chetao, ¿no? A ver, el tanque en verdad, fíjate que yo creo que no va a estar tan chetao. Ah, bueno, sí, porque arrasas con todo. Sí, sí, sí. Está chetao. ¿Volar? Pero ¿y si no vuelo? ¡Eh! ¡Nos falta el último mundo ya! ¡Venga, vamos a seguir rompiendo para desbloquearlo, rata! Venga, vamos con el tanque. Hay que romper objetos y cosas. Pero la que llegue tres meses. No te podemos meter por el portal. Por el portal, por el portal, por el portal. Que no podés ir por el portal, cabeta. A ver, era difícil que se pudiera, la verdad. Vamos. No sé qué más tenemos que romper, ¿eh? Para desbloquear. O cosas. Nos faltan 600 cosas. El heno, a ver. Hay muchos bloques, hay muchos muebles y cosillas. Dispara, dispara, el heno. Estoy disparando. Vamos. Ah, puede ser que sean las vallas. Sí, las vallas son. ¡Las vallas, las vallas! Madre mía. ¿El heno más duro? Bueno, y los batteries. Gana monedas con no sé qué. Vamos a esa casa, cabeta. El tanque es una caca nuclear, ¿eh, Javi? El tanque es que va muy lento. No, y de paso rompe poco. Me voy a hacer los puntos que necesitamos rompiendo batteries. Ya está, ya lo tenemos, Javi. Voy a romper esta casa y ya lo tenemos. Ya está. ¿Qué no? Rompiendo batteries. ¡Bum! Venga, vamos al castillo de la princesa Peach. ¿Cómo subimos el tanque ahí ahora? Vamos a hacer el tanque. El tanque vale caca, tío. ¡Vamos! Me estoy yendo. Pero va muy lento, ¿no? Ah, le das al chico. Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Es mi dimensión. Ahora cuánto te doy aquí las cosas. La dimensión de las ratas. La dimensión rosa-morada. Dios, te dan 200.000 cada uno, tío. ¿Qué hice? No, te dan poco, ¿eh? Claro, ya para qué vas a necesitar esto. Este es el último. ¿Y el tanque cómo lo subes ahí? Volando. Es verdad. ¡Uy, le ha venido a Peach! Ah, yo no puedo. Yo no me lo he comprado. Yo tampoco. No estamos mirando. ¡No me morí! Pero qué cosas más random hay aquí, ¿no? ¿Puestas? ¡U, random! Es de hadas. ¡Me van a pagar a mí! ¡Tú, no! ¡La paga extra del mes! Ya está, ya no queda nada. Madre mía, hemos extinguido la humanidad. Al volcán, a lo mejor hay algo. Voy a ir a pillarme lo de volar. No hay nada, Javi. ¿Cuánto costaba el de volar? Lo de volar cuesta 1.500. Ya está. Hombre, no tengo nada, Javi. ¡Pobre! Mira, sale la fiba bien, pero luego te acerque y está reventado. Madre mía, bueno, hemos reventado todo. Está guapo el juego, pero que hagan más niveles, con más cosas. No sé, hay muchas cosas que hacer. Con cosas más grandes. Sí, para que sea más satisfactorio. A ver, yo voy a ir al volcán, ¿eh? Voy a subir. Yo he ido a Ineina, Javi. Estoy aquí. Mira, pero es que se puede romper todo, tío. Hasta... Acabo de romper un nivel, Javi. Se puede romper todo. Dispara al volcán. ¿Qué pasa, cabrita? Falto un nivel. Todavía ría, mía. 10.000. A ver qué pasa. Venga, a ver qué pasa si llegamos a 10.000. A lo mejor nos dan experiencia. Tiene que haber objetos pequeñitos, por alguna parte. Que sí, corrompiendo suelos, mira. Dios, es que se destruye todo cuando te acerca. Los suelos también. Este parque, este parque. A ver, voy a recargar y con explosivos lo voy a matar todo. Claro, pero deberíamos ir a un sitio en el que nos den más. Vamos a la ch... Ch... Chaterería. Ya no hay nada, ch... Chaterería. Sí hay, como que no. O sea, hay suelos y cosas. No me da cuenta que sí hay. Los batteries no los habéis roto? Yo he roto alguno, ¿eh? Madre mía, están todos los batteries. Yo he roto alguno, pero hay muchos. Vamos, faltan 300. Tanto los batteries. Ay, que podemos romper más. El alien. Chaterería por aquí. Ya me enteré que eres un alien. Ay. No hay ni piedra, ya. Me lo he encargado. Aquí hay un montón de muebles volando. Ya está, creo. Ya está, lo vamos a conseguir. Ahí hay chatarra. Vamos, 10 puntos. No faltan. Ya está, ¿no? ¡Uno! ¡Lo he hecho yo! ¡A teleporter! ¡Bola! Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué es eso. Espérame, chicos. Javier me da monedas, ¿eh? A ver, ¿dónde está el teleporter? Ojo. Ahí está, Javier. Venga, entramos a la ver todo. ¿Dónde está la cobita? ¡Venga, lento! Aquí. Y yo atraviesa la pared de caobeta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Oh, diamantito! ¡Diamantito! ¡Sí! ¡Madre! Pero te es lo mismo. ¿Qué es lo digo yo, tío? ¿Qué es esto? ¡Nos han timado! ¡Infinito! ¡Son diamantes rotos! ¡Y para el fondo! ¡Son diamantes de plástico! A lo mejor hay un boss final. Tienen efecto de sonido. No, no hay nada. Aquí acaba. Bueno, pero tenemos un atardecer. Mira, es buen... Venga, yo me pongo aquí. Arriba de un diamante. Esto no es un diamante. Vamos al diamante y despedimos ahí. Rompemos el diamante y salen virutos de madera. Esto no es diamante, ¿eh? Hizo la cristal de paz. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Mira, tío! ¡Joder, tío! ¡Que hemos dicho que este no! Aquí, aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. No, no estás bananeado. Madre mía. Bueno, pues nada. Lo hemos conseguido, chavales. Aquí estamos. Somos los destructores más potentes del Fortnite. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 Chao.